Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo. Y ahora dale, sin miedo. 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 Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo, ahora, y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo, y dale, sin miedo Usted está fuera de ruta, no sé con la bruta ¿De qué lo quiere? De fruta Si yo soy el capital, ella es mi recluta Mi gente es astuta, no tiene sustituta Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo, ahora, y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo, y dale, sin miedo Ahora, ay, ahora, ay Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Olux V-Day Olux V-Day